¿Cómo van chicos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo van chicos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran los enlaces de Facebook? Bueno, los enlaces de Facebook básicamente era, les envié la grabación de los debates a la alcaldía y a la prefectura. ¿Por qué les envío esto? Porque la arquitectura se relaciona mucho con el urbanismo. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me sale como que congelado? Sí, sí, se me escuchan. Bueno, entonces, la arquitectura se relaciona mucho con, perdón, la arquitectura y el urbanismo se relacionan mucho con la política. Sobre todo porque nosotros nos debemos a normativa, normativa impuesta por los municipios. Y es interesante ver cuáles son las visiones de los diferentes candidatos, como para saber hacia cierto punto, hasta ver hacia dónde va nuestra carrera, ¿no? En el cantón Santo Domingo y en la provincia de Santo Domingo. Hay que tomar en cuenta que que Santo Domingo es una de las ciudades con la mayor tasa de crecimiento de todo el Ecuador y me parece que es la segunda de América Latina. Al mismo ritmo de crecimiento, con la misma tasa de crecimiento. Alguna vez yo leía e hice alguna proyección, ahí hice alguna vez y Santo Domingo me parece que para el 2035 termina siendo la tercera ciudad más grande del Ecuador, ¿no? Bueno, primero sería Quito, segundo sería... ¿Aló? ¿Aló? ¿Chicos? Algo le pasó a mi internet, se salió. Bueno, entonces, como les decía, es importante saber hacia dónde va nuestra... Nuestra carrera, ¿no? Por eso me tomé la molestia de enviarles el enlace, el enlace para que ustedes puedan ver. Sería interesante que el día sábado podamos ver o podemos conversar un rato sobre esto. Hay que tomar en cuenta que, como les decía, nuestra carrera está muy superditada a la visión de una alcaldía o de una prefectura, dependiendo de dónde ustedes vayan a ejercer y en qué vayan a ejercer, ¿no? Porque también puede ser que ustedes, no sé, cambien de ciudad o prefieran alguna otra, alguna otra, alguna otra cuestión. Y pues ya no tendría mucho sentido que no les interesaría mucho lo que se... lo que suceda en Santo Domingo. Pero la idea es esa. Entonces, si es que pueden, mírenlo. Yo escuché un rato los debates, el intercambio que hubo, el ataque hacia cierto... ¿Algo está sucediendo con mi programa o con el internet? No, no sé, no estoy tan seguro. Déjeme, voy a salirme de algunas cosas, de algunas aplicaciones que estaba viendo ya. No, no sé, no sé, no sé, creo que es mi internet. Bueno, voy a cerrar algunas cosas. Ok, espero que... sí, me sale como que mi conexión es inestable, me dice. A ver si me cambio de red. No, estoy en la... estoy en la correcta. Bueno, entonces, como les decía, la idea es... es compartir o que ustedes... o que ustedes... o que ustedes puedan ver la... que ustedes puedan ver la... la... la presentación de la... de las... de los debates, ¿no? El día sábado le daremos unos 10, 15 minutos como para poder generar un intercambio entre los... entre los distintos... entre los distintos... eh... 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 candidatos para ver qué les pareció... eh... qué les interesó, qué creen que... que estuvo bien, qué creen que estuvo mal. Yo ya tengo mi criterio ahí y... eh... me parece que ahí... eh... fue interesante, o sea... me parece bastante interesante, sobre todo lo de... lo de la... las alcaldías... eh... y bueno, hay que... hay que ver, ¿no? Hay que ver qué... qué... cuál fue su criterio. Sí. Bueno, entonces empecemos. El día de ayer, eh... ya empezamos viendo lo que era el barroco... eh... latinoamericano, eh... conversamos un poco sobre lo que era la Nueva España, sobre lo que era el periodo... eh... perdón, el virreinato de Nueva España, el virreinato... eh... de... de... de Granada, el virreinato del Perú. Vamos a verle ahora en un mapa... eh... y sobre todo la idea ahora es que vamos ya... aterrizar en arquitectura colonial ecuatoriana. Creería yo que esta es una de las... de las clases más importantes y más esperadas de... de toda la asignatura, de todo el semestre. eh... porque ya entramos en lo que... en lo que algún momento me... me decían, queremos ver arquitectura del Ecuador, pues ya entramos ahora sí... a arquitectura ecuatoriana, eh... y como... y... 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 les voy a pedir un... que lleven algunas cosas para... para trabajo en clase. Eh... ya al final ustedes van a ver, pero la idea es que nosotros debemos una imagen, sobre todo debemos una imagen, una foto impresa... eh... de alguna de las iglesias... eh... coloniales que tenemos aquí en el Ecuador. Eh... en su gran mayoría todas están en... perdón, en su gran mayoría están en Quito. Por no decir todas están en Quito, hay un par de... un par de opciones que hay en otros lados. Eh... pero... por favor, para que lleven... y el día sábado vamos a retratar eso. El día sábado, bueno, vamos a dividir la clase en... en tres partes. La primera, conversar un poco esto de lo... de lo que les propongo, hablar un poco de las alcaldías, de las prefecturas, cuáles... qué opción... qué opinión les da. La segunda parte, eh... conversar, eh... permitirles a las personas, eh... que faltan de exponer, que expongan. Y la tercera parte haremos de este trabajo en clase. Y espero que nos dé también un tiempito y ya empezamos a entrar en el siguiente tema de la materia, ¿sí? Bueno, entonces ya para empezar, eh... si es que se me corta la voz, si es que... eh... ocurre algún defecto en el... en la conexión, por favor, me lo hacen saber, me cortan para ver si es que... de alguna forma mejoro la... la conexión, ¿sí? Eh... por otro lado, eh... igual, como siempre les digo, esto no es un monólogo. Si es que tienen alguna pregunta, alguna inquietud, eh... me la hacen saber, eh... me... conectan sus micrófonos, me avisan y... y paramos. Eh... muchas veces no por el chat, porque en el chat no... no... como estoy presentando, no... no suelo ver. Entonces, más bien me avisan y con el mayor de los gustos paramos y... y entonces detenemos en algo que les pueda interesar, ¿sí? Empezamos. Eh... como les decía ayer, vimos estas comparaciones entre arquitectura española y arquitectura sobre todo de Nueva España, eh... que fue el territorio de México, por la parte sur de Estados Unidos, México y todo Centroamérica hasta Panamá. Bueno, entonces, arquitectura española y latinoamericana. Vamos a continuar con el... el barroco latinoamericano. Esto ya lo vimos ayer, lo vuelvo a repetir, porque es muy importante. Eh... aquí vamos a ver las características principales del desarrollo, quiénes son los que financiaron, eh... sobre... y sobre todo, eh... cuáles fueron las connotaciones que tuvo el barroco, ¿sí? Entonces, como característica general, el barroco vino al continente americano por medio de los españoles y portugueses. Españoles en todo lo que fueron colonias españolas, eh... casi en toda Latinoamérica, es decir, desde... desde Estados Unidos, desde el sur de Estados Unidos hasta... hasta la Patagonia, hasta la Patagonia argentina, a excepción de los tres países que son... hasta ahora son colonias francesas, holandesas, que es, eh... Surinam, eh... Guyana francesa y Guyana holandesa, ¿sí? Desde el norte hasta el sur era español, a excepción también de Brasil, perdón. Entonces, ahí fue español y en Brasil fue portugués. Eh... alguna vez... les comento como anécdota. Alguna vez, eh... yo leía, eh... y me pregunto... bueno, alguna vez yo me preguntaba, yo decía, ¿por qué las colonias españolas hicieron como veinte países? Eh... y las... y la colonia portuguesa, siendo también tan grande, se hizo solo uno. Y la respuesta más sencilla es que, eh... los españoles subdividieron mucho su territorio. Tuvieron muchas subdivisiones de territorio. A diferencia que de los portugueses más bien trataron de integrar en una sola nación. Eh... los portugues... los españoles subdividieron su territorio con la finalidad de tener, eh... 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 mejor controlado, por así decirlo, ¿no? Pero en cambio los portugueses, eh... más bien, eh... pero le dieron un poco más de libertad hacia los... hacia los colonos. Otra cuestión importante también es que, eh... las colonias españolas se fueron, eh... se fueron liberando, se fueron, eh... quitando el yugo español, liberando de los españoles, eh... en distintas épocas, ¿no? En distintos periodos. En cambio, eh... Brasil se... se liberó en un solo periodo. Y la más importante es que, eh... los, eh... los españoles o la corona española trataba a sus colonias como territorios de segunda, o sea, como territorios no tan importantes. En cambio, los portugueses, a raíz de que Napoleón, eh... invade Portugal, el rey de Portugal, eh... vino a sentarse a Brasil. Y fue la primera y única monarquía que ha tenido, eh... la historia del continente latinoamericano, ¿no? O sea, entendiéndose monarquías por... bajo el concepto, eh... eurocentrista, o... o de Europa. Porque, de hecho, nosotros también tuvimos nuestros... nuestros reyes incas, ¿no? Que no eran tanto así como una monarquía, pero eran, eh... eran estilos muy dictatoriales. Bueno, entonces, el barroco vino al continente americano por medio de los españoles y portugueses. Alcanza su mayor expresión durante el siglo XVIII. Se mezcla con los diversos aportes indígenas, eh... da origen a un estilo muy característico que ayuda a enriquecer las fachadas de los edificios debido a su decoración, denominándose como el ultra barroco, como lo que ya vimos ayer. Este estilo se hizo totalmente americano al incorporar lo natural, eh... a los diversos elementos decorativos de cada región. Eh... Hay que... hay que... hay que recordar, eh... que hubo una... que hubo en nuestro territorio, eh... una suerte de sincretismo. No una suerte, hubo un sincretismo. Como ya lo veíamos ayer, eh... con el estilo mexicano. Eh... hubo un sincretismo muy afianzado. Bueno, hay diferentes tipos de... de sincretismos. Eh... el... el... el que... el que hubo aquí fue muy impuesto por los españoles, pero también le dio la libertad a los artesanos que generalmente eran indígenas y de raza negra, y ya lo vamos a ver cómo se clasificaba la sociedad en ese tiempo, que les dio la libertad a ellos también, eh... como para poder eh... incorporarse a... a este... a este nuevo estilo, a este estilo naciente. Sí. Bueno, continuamos. El desarrollo. Las civilizaciones indígenas más importantes del continente americano fueron los mayas, los incas, y los aztecas. Eh... los mayas se... ubicaban en lo que ahora es, por ejemplo, Guatemala, Honduras. Los aztecas se ubicaron en lo que ahora es México. Sí. Eh... y los incas, bueno, los incas tuvieron su gran imperio, el Tahuantinsuyo, el Tahuantinsuyo va más o menos desde... desde Popayán, llegó hasta Popayán, hasta... hasta el sur, hasta Chile, hasta la... más o menos de mediados de Chile, hasta Santiago de Chile. No, fueron más al sur por... porque era muy... muy... eh... muy frío. Eh... y más al norte tampoco, porque ya tampoco les alcanzó el tiempo. Los mayas, los incas, fueron los grandes conquistadores de... de Latinoamérica. Y hay muchas teorías, ¿no? También en cuanto a esto de que... eh... les resultó tan fácil a los españoles eh... conquistarnos por el simple hecho de que había bastante... bastante resentimiento en contra de los incas. eh... porque... no sé si ustedes han escuchado los... los quitus, eh... los caras, los puruaes, eh... los caranquis, eh... los sáchilas, por ejemplo. Los incas fueron conquistando varios pueblos. A medida que se fueron extendiendo, se fueron... fueron conquistando. Y por ejemplo, muchos de estos pueblos, eh... eran... eh... tenían un resentimiento, o sea, como que mañana venga un país más grande, no sé, venga a Estados Unidos y nos... y nos bombardee, nos quite todas nuestras pretenencias, nos esclavice. Entonces, nosotros vamos a hacer... a estar resentidos contra ellos, ¿no es cierto? Entonces, por eso, cuando vinieron los españoles, les fue muy fácil conquistar los diferentes territorios. Y además que hubo elementos que les ayudaron. Por ejemplo, nosotros no sabíamos lo que era, por ejemplo, la influenza, no sabíamos algunas otras enfermedades que trajeron de Europa, nos... nos contagiaron y, claro, murieron... indígenas murieron por docenas o por centenas. Y además que los españoles en Europa vivían constantemente en guerra, su especialidad era la guerra. Y entonces habían... tenían técnicas de guerra muy avanzadas, muy sofisticadas para esa época. Alguna vez leía también que los españoles al llegar acá a América, lo que lo quisieron es primero acabar con todas las clases dominantes. Entonces el indígena que... el indígena de pueblo los veía como héroes y se dejaron dominar. Pero lo único que hacían era solo cambiar de amo nada más, ¿no? Pero bueno, entonces las civilizaciones indígenas más importantes del continente americano fueron los mayas, incas y aztecas. Se ven influenciadas por los españoles en el momento de su llegada a dicho continente. En los siglos dieciséis, perdón, diecisiete y dieciocho, la conquista y dominación de las indias llega a su apogeo. Se crean nuevas ciudades y se reconstruyen ya las ya existentes. La estética básica con la que se crearon con la que se crea es la del barroco, la que muestra el poder de España. Pero en América el barroco encuentra su propio estilo gracias a la fusión del nuevo estilo con el sustrato indígena y la tradición mudéjar. ¿Qué es esto de la tradición mudéjar? Hay que tomar en cuenta que en España estuvieron muchos años los musulmanes. También a España les conquistaron los musulmanes y los musulmanes tenían su estilo propio, su estilo su estilo arábico, su estilo se me fue islámico. Entonces ellos llevan su propio estilo, su estilo musulmán. Ellos llevan su propio estilo a España y en España empieza a haber una fusión de estilos, el estilo hispánico y el estilo musulmán. Todo esto que les cuento anterior al estilo gótico. Entonces esta tradición mudéjar o este arte mudéjar empieza a fusionarse con los estilos hispanos y eso es lo que se trae acá a América. Entonces el arte mudéjar es un estilo que se desarrolló en los reinos cristianos de la península ibérica. ¿Por qué digo en los reinos cristianos de la península ibérica? Porque España cuando viene acá a América ya es un solo país o ya es una sola nación pero cuando estuvieron los los musulmanes en España dominando España eran varios reinos eran eran varias eran varios territorios eran varios territorios y y lógicamente los musulmanes ustedes piensen que siempre que la unión hace la fuerza a los musulmanes fueron conquistando territorios 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 hasta que ya conquistaron o se impusieron me parece que en la mitad de la península ibérica pero ahí dejaron su propio estilo que es de este este estilo musulmán entonces ya incorporaron sus influencias sus estilos artísticos sus materiales y eso es lo que viene acá a América también o sea es una como consecuencia de las condiciones que existían en esa España medieval en esa España en España de ese tiempo bueno ¿cuáles fueron los impulsores de esta de este arte o del barroco aquí en América? fueron la corona o sea los reyes la burguesía es decir la gente que tenía muchos recursos y los jesuitas como representantes de la iglesia los jesuitas fueron los que primero llegaron acá a América a diferencia de otros de otros órdenes católicos o de otros órdenes cristianos entonces siendo la arquitectura el vehículo para la evangelización los jesuitas lo que intentaron es crear la mayor cantidad de iglesias entonces los primeros conventos y las primeras iglesias americanas de estilo renacentista tendrán un aspecto de fortaleza debido al carácter de frontera de las indias como el convento de Alcolmán que ya lo vamos a ver en el valle de Teotihuacán eh o el convento de Actopan en Hidalgo México pero es en los siglos diecisiete y dieciocho cuando se construyen los mejores ejemplos de arquitectura americana sobre todo gracias a las catedrales algunas de las características son las fachadas retablo que repiten en el exterior de un templo la espléndida decoración del interior la presencia del color que se logra con piedras y ladrillos la yesería policromada y los azulejos eh la presencia de color eso no se veía todavía eso no se vio en Europa se utilizaban más bien eh monocromáticos o elementos monocromáticos y en muchos casos de dos o tres colores nada más pero en cambio aquí ya se utilizaron varios colores ya vamos a ver acá el renacimiento en muchos sobre todo en Centroamérica era era policrómico ¿no? bueno ¿y cuál fue la ornamenta barroca? en general se puede decir que las características principales del barroco son el movimiento por el frecuente uso de líneas curvas y lo virtual por su dinamismo en el arte ya que se manejan conceptos o símbolos que le dan unidad a la obra arquitectónica manejándose la ilusión de la óptica para dar profundidad o grandiosidad a ciertas partes del edificio como fachadas y retablos aquí podemos ver por ejemplo los 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 famosos fustes o fusteles y se entiende ¿no? mira que pasó disculpe ya y se entiende por ejemplo el movimiento que se da ¿no? estos son los famosos estipite ¿no? que son esta forma de pirámide trunca invertida bueno hay que entender que los los motivos decorativos que se utilizaban generalmente en España los nichos los santos los medallones los angelitos los querubines las guirnaldas los racimos de uvas los sit los sit de olivo los posajes y fueron cambiados en muchos de en muchos casos por por elementos más más de acá digamos más orgánicos de aquí plátanos hojas de hojas o frijoles o sea cosas que venían que conocían nuestros indígenas ¿no? o nuestra mano de obra bueno en cuanto al urbanismo como les decía ayer generalmente se ubicaba la plaza central el palacio o la plaza la plaza política o el centro político el centro económico el centro económico generalmente aquí era el aquí era el cabildo se llamaba cabildo el cabildo y aquí era el el lugar de se me fue el centro político sí y también aquí era el centro religioso sí bueno entonces y aquí es donde el centro religioso donde vivían generalmente el monasterio principal o donde vivían los 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 bueno entonces el urbanismo bueno antecede antecedente precede la palabra latino urbs o urbis que significa ciudad y es la ciencia que chicos me está saliendo como que la conexión está inestable no sé si es que me están viendo y oyendo claramente chicos están ahí pero si se la escucharon ah ya porque me salió que estoy con conexión inestable bueno entonces bueno el urbanismo es la ciencia del diseño construcción y ordenamiento de las ciudades por extensión el trazado urbano aunque no sea planificado y la traza urbana la traza urbana es la forma en que se disponen las calles con las manzanas integrando espacios abiertos edificios y áreas de circulación sí entonces para que entendamos mejor esto es la traza urbana esto es el urbanismo y esto es la forma como se emplazan o como se unen los dos esto le llamamos el ordenamiento sí sí entonces bueno entonces los 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 españoles tenían su propia forma de hacer ciudades su forma tradicional se basa en en una forma o en una traza urbana ortogonal que lo llamamos o lo conocemos como hipodámica hipodámica ¿por qué? por el arquitecto griego hipódamo de Mileto que planificó importantes asentamientos griegos como priene y pireo considerado como el padre del urbanismo defendió el diseño geométrico de las ciudades es decir ángulos rectos retícula y simetría entonces los españoles cuando venían hacían su ciudad en base a una retícula o a un damero cuando no ¿por qué damero? porque tiene forma de damas chinas sí entonces ellos venían trazaban su ciudad y la forma y la expansión urbana sí es mucho más fácil porque solo lo que haces es es continuar con las calles lo que sucede en España las las vías son muy rectas como aquí podemos ver o la topografía es muy regular en cambio aquí no eres regular por ejemplo en el centro de Quito se trató de darle la mayor o la retícula más recta posible pero no fue en todos los casos posible por ejemplo hay otras ciudades que son completamente construidas sobre lomas o sobre laderas y no sobre sobre inclinaciones y ahí fue mucho más difícil darle la continuidad a las ciudades entonces en base a la traza urbana desde la época de la de la de la colonia nosotros tenemos las famosas ordenanzas ordenanzas son las leyes que expide el municipio o el cantón sí entonces por ejemplo vamos a ver aquí una una rey una real ordenanza expedida por Felipe segundo ordenanza para descubrimientos poblaciones y pacificaciones artículo ciento diez por ejemplo decía se haga la planta del lugar repartiéndola por sus plazas calles y solares acordé la irregla comenzando desde la plaza mayor y de ahí sacando las calles y caminos principales es decir que quiere decir esto es que llegaban los españoles y hacían primerito la clase la plaza mayor sí por ejemplo en Quito es del palacio de la independencia o la plaza de la independencia sí primero se hacía la plaza mayor de la plaza salgan cuatro calles principales es decir sale una sale dos sale tres y sale cuatro sale una sale dos sale tres y sale cuatro una por medio de cada costado de la plaza es decir esta es una por medio de cada costado de la plaza y toda la plaza a la redonda las cuatro calles principales que dan a ella salen y tengan portales y tengan portales es decir todas estas tienen que tener portales porque son de mucha comodidad para los tratantes que de ahí suelen concurrir para el templo de la iglesia mayor parroquias o monasterios se señalen solares los primeros después de la plaza entonces el primero después de la plaza es de este y este bueno y no no copie toda la ordenanza pero ahí también dice que para la parte política tienen que ser también los primeros alrededor de la plaza y para la parte económica los primeros alrededor de la plaza y esto por ejemplo lo vamos a ver por ejemplo aquí en Quito estas calles principales es por ejemplo la García Moreno y la calle Guayaquil que son alrededor de la plaza y en todas estas cuadras tenemos una cantidad increíble de 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 iglesias iguales en Lima o sobre todo son las las ciudades que fueron fundadas por españoles bueno cuáles son las características generales del colonialismo en América ahorita ya hemos visto todo el colonialismo vamos a ver cuáles fueron las características del colonialismo que es el colonialismo es la conquista o la colonización española de América eso nosotros le llamamos colonialismo y este fue el proceso en el cual se implantó una administración española en América en este nuevo mundo no era nuevo para ellos era nuevo pero le llamaban el nuevo mundo antes el continente se le conoce como América gracias a Américo Vespucio que fue el primer divulgador el primero en que fue a España aunque Américo Vespucio era italiano fue a España y contó de este nuevo continente Colón nunca supo que llegó a un nuevo continente por ejemplo y Américo Vespucio llegó con la idea de este nuevo continente y le empezaron a llamar América si queríamos darle el crédito a los españoles por último este continente debió haberse llamado Colombia pero inicialmente le llamaban el nuevo mundo y ellos son el antiguo continente o el viejo continente entonces o el viejo mundo también entonces el nuevo mundo los españoles la colonización la colonización es ese proceso cuando ellos vienen nos conquistan implantan sus ciudades implantan su doctrina católica nos nos imponen unas castas nos imponen un rey nos imponen corregimientos nos imponen gobernadores nos imponen consejos nos imponen los cabildos matan a los indígenas o a los o a los mejores pensadores esclavizan también a los indígenas eso a eso lo llamamos colonialismo sí entonces pero este periodo se extendió se extendió por mucho tiempo se extiende o inicia desde 1492 desde el 12 de octubre de 1492 en el cual el primer español pone su primer pie en lo que ahora es me parece que llegaron a a Puerto Rico que fue el descubrimiento de América llegan por primera vez a América pone su primer pie ahí ahí empieza porque después empiezan los viajes de Colón empiezan a traer más cosas empiezan ya a traer ejército y empiezan a colonizarnos hasta en nuestro caso el 24 de mayo de mil de mil novecientos de mil ochocientos veintidós sí el 10 de agosto de mil ochocientos nueve fue el primer grito de independencia es decir cuando empieza nuestra independencia y este termina el 24 de mayo de mil ochocientos veintidós entonces bueno entonces cuando ellos empiezan a todo este periodo le llamamos colonialismo sí y cuáles fueron las las principales motivaciones de España fue extraer nuestra riqueza explotar nuestra riqueza explotar nuestra tierra explotar nuestra mano de obra sí fue y y y necesitaban o utilizaron el vehículo del del catolicismo para eso o sea no ellos vinieron como los salvadores del mundo vinieron como que adoctrinar a nuestros indígenas porque claro ellos venían de de una de la si me fue el nombre de la se me fue el nombre de la de Martín Lutero y y la de la de la de la reforma venían de una de la reforma protestante es decir Martín Lutero con sus con sus con su proclamación mucha gente se salió del catolicismo y se hizo protestante en España no sucedió eso porque en España eran muy católicos eran era muy arraigado el catolicismo entonces vinieron a adoctrinar a nuestros indígenas para captar más almas hacia el cielo o así lo decían querían captar más almas hacia el cielo y además que también nuestros indígenas porque adoraban al sol adoraban a la luna adoraban a las montañas adoraban al mar adoraban a la tierra la pacha se iban a ir al infierno porque no eran no son no son no son dioses o eran dioses naturales más bien éramos politeístas nosotros entonces lo que quisieron hacer también los españoles supongo que también de buena fe fue o trataban de rescatar almas para el cielo entonces bueno esas eran las principales motivaciones de los españoles al colonizar América Latina fue una cuestión más bien de recursos de extracción de recursos de mano de obra utilizaron el catolicismo como adoctrinamiento para poder cumplir con sus con sus intereses no bueno entonces cuál fue la organización política de de la administración no de cuál fue la organización de España en América bueno primero estaba el rey segundo estaba el virrey es decir ahí ahora digamos desde el presidente luego es el vicepresidente por así decirlo no había el rey y el virrey el virrey controlaba todo lo que eran las reales audiencias al gobernador a la capitanía general y tenía un algo más pequeño que era el corregimiento en cuanto a territorio y dentro del corregimiento el cabildo el cabildo ahora son las ciudades y los y los corregimientos son las provincias digamos sí para que más o menos se entienda ya bueno entonces el rey era asesorado por el consejo de indias y por la casa de contratación ya en cuanto a cómo se distribuía esto en el territorio en España estaba el rey que o sea mandaba el rey en España y en América pero en España estaba el consejo de indias y la casa de contratación y en América estaban los virreinatos las capital etnias generales las gobernaciones y teníamos y los virreinatos estaban divididos en audiencias y consulados y los cabildos o sea más abajo de esto teníamos los cabildos perdón los consulados eran también los corregimientos los corregimientos y también a las audiencias les llamaban las presidencias sí las capitanías generales eran ciudades importantes sobre todo ciudades que tenían puertos bueno sólo eran ciudades que tenían puertos a diferencia de las audiencias o las presidencias que eran en cambio ciudades que estaban o que no tenían puerto pero tenían o eran de real importancia por ejemplo una una real audiencia fue Quito es una ciudad que no tiene puerto una capitanía general por ejemplo fue fue Santiago de Chile por ejemplo dentro del reino del virreinato del Perú bueno entonces la división política administrativa de las colonias lo que les decía este era lo que está demorado es el virreinato de Nueva España perdón este es el virreinato de Granada este es el virreinato de Perú y este era el virreinato de La Plata nótese como esto ya nos da una una nueva idea de cómo se fueron independizando los lugares y cómo se fueron creando los países y por eso no sé si ustedes han escuchado que dicen que el Ecuador era del Perú que ni sé qué es porque justo el virreinato o la real audiencia perdón el virreinato del Perú llegaba más o menos hasta Quito y me parece que hasta un poquito más abajo después el Ecuador pasa a ser parte del o lo que ahora es del Ecuador pasa a ser parte completamente del virreinato de Nueva Granada y por eso se crea o Simón Bolívar cuando cuando libera Venezuela Colombia y Ecuador lo que trata es más bien de unificar estos países en la Gran Colombia pero justo fue porque nosotros después formamos parte del virreinato de Nueva Granada o sea todo lo que era la real audiencia de Quito se le quita al virreinato del Perú y pasa a ser parte del virreinato de Nueva Granada entonces aquí por ejemplo tenemos las Capitanías Generales Guatemala la Capitanía General de Chile y las las presidencias sobre la audiencia que eran la de Chacras y la de y la de Quito bueno en la época colonial América estaba dividida territorialmente en virreinatos Capitanías Generales y Presidencias durante el siglo diecio dieciséis se crearon en América dos virreinatos el de Nueva España o México en mil quinientos treinta y cinco y el del Perú en mil quinientos cuarenta y cuatro más tarde si el del Perú era todo no luego se se incluye el el virreinato de de Nueva Granada lo que ahora es Colombia Venezuela Ecuador y Panamá Panamá era inicialmente parte de Colombia por si acaso después se independizó a raíz de de la conquista gringa y de la conquista de Estados Unidos para el canal de Panamá no bueno y bueno se se crearon posteriormente el el virreinato de Nueva Granada y el del río de la plata las capitanías generales por su parte fueron cuatro santo domingo guatemala venezuela y chile finalmente las presidencias o pequeños gobiernos estaban establecidos en tierras ya pacificadas como el caso de ecuador y de bolivia bueno posteriormente se crean las provincias o gobernaciones y esto de las provincias o gobernaciones o lo que también actualmente tenemos nosotros como provincias fue una división territorial en todos los en todos los territorios españoles en América el término se utilizó provincia porque se trataba o se incluía o se suponía que cada provincia tenía su su pequeña autonomía su pequeña su pequeño control político o así es como se utiliza en España pero aquí fue aplicado de diferente manera y existía por ejemplo diputados por cada provincia para hacia las gobernaciones ¿no? bueno lógicamente todos los diputados eran españoles o sea y estos también se debían a una policía central los llamados intendencias que bueno por ejemplo nótese aquí que en el Ecuador lo que ahora es Ecuador tendríamos estas cuatro provincias que es la de Jaén que es la cincuenta y cinco a ver dónde está la de Jaén la de Quito que es la cincuenta y cuatro la de Cuenca que es la cincuenta y siete la de Guayaquil que es la cincuenta y seis y la de Loja que es la cincuenta y ocho ¿no es cierto? Quito Jaén Guayaquil Cuenca y Loja no somos cinco provincias estas cinco sí y entonces cuando ya fuimos o ya se subdividió el territorio en provincias nosotros ya fuimos parte de Nueva Granada como les decía el término provincia aquí en América fue muy diferente a lo que era ocupado en España seguramente porque fue es un territorio apartado de la de la corona entonces lo que se intentó acá es darle un poco más de autonomía a las provincias haciéndolos como como reinos más pequeños o como monarquías más pequeños pero bueno posteriormente más bien lo que se intentó es que es que más bien en base a esto fueron individualizándose o independizándose los territorios bueno en cuanto a la sociedad la sociedad americana o la sociedad española en América estaba dividida por por castas las castas de la de las colonias españolas estaban formados por diferentes grupos étnicos y sociedades producto del progresivo proceso de mestizaje a partir de tres castas principales los blancos europeos blancos europeos o peninsulares también les decían indígenas americanos y negros africanos los 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 indígenas son los que estaban acá con nuestros indígenas los negros africanos los trajeron como esclavos desde el África y los europeos que vinieron y nos colonizaron esta jerarquía más o menos oficial estaba integrada por algo así como unos 22 grupos yo diría tal vez hasta más pero los principales eran por ejemplo el español el español de padre y madre española nacido en España el criollo que son europeos asentados en España es decir padre y madre española pero con hijo el hijo era aunque aunque sea de padre y madre español pero si nació en América y era una casta inferior y era un criollo el mestizo era un hombre europeo con la mezcla de un hombre europeo con una mujer indígena los cholos era mezcla de mestizos e indígenas sí los arnisos mezcla de cholo con españoles los mulatos hombre blanco europeo y mujer negra los castizos hombre mestizo y mujer europea bueno el español es hombre castizo y mujer blanca europea el sambo o jarocho era hombre negro con mujer indígena el sambo prieto era hombre negro y mujer samba el morisco era hombre europeo con mulata el chino era hombre mulato y mujer indígena bueno y así había un sinnúmero de castas yo creo que era más de yo encontré esto que eran como 22 grupos pero en algunos algunos autores los definen como 19 otros como 22 otros hablan hasta 40 grupos o hasta 40 castas fue por el rápido proceso o el rápido mestizaje que hubo no las rápidas mezclas que hubieron entre entre estos tres grupos entre blancos europeos indígenas y negros bueno hay que tomar en cuenta que las castas de Nueva España o perdón las castas del nuevo continente o del nuevo mundo fueron un sistema de jerarquías sociales jerarquías sociales y económicas es decir las castas inferiores si es que nosotros lo tomamos así como una pirámide de las castas inferiores de estas castas eran lo que eran la mano de obra ¿no? o sea posiblemente el español era indígena su hijo posiblemente si es que era reconocido por su padre desde luego tenía acceso a una mejor a mejores posibilidades a que si solo era criado por su madre sí y en muchos casos sucedía eso entonces estas estas castas por ejemplo estos los sambos los moriscos los chinos los mulatos los arnisos los cholos ellos eran lo que fueron después nuestra mano de obra sí y es importante hablar de esto porque por ejemplo para la para la escuela quiteña generalmente fueron criollos criollos bueno fueron indígenas mestizos y criollos los que los que accedieron a esta a esta escuela a esta escuela quiteña y ellos son los que desarrollaron la mano de obra y los que crearon estas estos estos estas obras plásticas estas obras de arte como son las pinturas la escultura la arquitectura la platería que se dio ahí en fin ¿no? algunos autores indican también que que este sistema de castas en sí no es un sistema de castas o sea no no es no es que por la calle ibas y te decían ah él es criollo o sea por las múltiples ya mezclas que se dieron sino más bien se trataba de una clasificación económica y política ¿qué quiere decir esto? que por ejemplo para ocupar un puesto un puesto un puesto un puesto un puesto político un puesto dado por el rey o tenías que ser o español o criollo y se acabó o sea no podía ser más pero por ejemplo los y eso es lo que molestó mucho a los y por eso se da la independencia por eso es tan linda la historia por eso se da la independencia porque porque se da la independencia o sea nosotros nos independizamos de los españoles pero no de los perdón nos independizamos de los españoles de España pero no los de los españoles que ya estaban aquí ellos fueron nuestros nuevos o nuestra nueva clase dominante lo que a ellos lo que ellos mismos los llamaban los criollos ¿no? porque los españoles de España podían ocupar puestos importantes pero no los españoles de América o criollos no podían ocupar puestos importantes o sea llegaban hasta cierto punto y más de eso ya no podían hacer más entonces eso les molestó mucho a ellos y lo que dijeron es bueno nos independizamos sí pero muchos de estos criollos eran o estudiaban o fueron a estudiar en Europa es decir tenían una clase eran una clase muy una clase educativa muy alta muy fuerte y en ese tiempo no es como como ahora o sea si es que quiero tener un hijo gringo voy o sea estoy embarazada y voy y doy a luz en Estados Unidos y se acabó o sea es cuestión de ir tal vez una semana antes y ya o sea en ese tiempo el barco al menos demoraba entre tres o cuatro meses entre cruzar el Atlántico ¿no? y te demorabas de Quito hasta salir hasta el puerto no sé hasta el puerto de no sé en Colombia algún puerto allá te demorabas tal vez unos tres meses más o sea era era muy difícil quiero decir entonces por esas cuestiones la gente se fue molestando y y se produjo la y se produjo la la independencia y más sin embargo en cambio al contrario o sea imagínense si a los españoles nacidos en América había un cierto tipo de discriminación ahora imagínense a nuestros pobres indígenas o a nuestra gente negra o sea la discriminación de la población indígena y negra a lo largo de la historia del continente fue brutal y en ellos no solo se trataba de un tema económico o sea el acceso a muchas cuestiones era era impensable esos fueron los nuevos esclavos y había ahí una clara división racial una clara una clara forma de segregación ellos por ejemplo no podían tener tierras no tenían acceso a nada muchas veces comían sobras de lo que les daban o sea es increíble o sea ellos era ellos sí a ellos sí nada o sea y bueno y por eso es que ahora tienen muchas veces existen estos resentimientos ¿no? que no se han ido sanando con el tiempo y más bien que se han ido o esa o estos 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 elementos de dominación se han ido se han ido acentuando cada vez más ¿no? o sea yo produzco el alimento que tú comes y por qué mis hijos no tienen acceso a la misma educación por ejemplo o por qué yo no tengo acceso a la misma salud pero en ese tiempo era era ya era algo muy criminal por así decirlo entonces el momento que abren por ejemplo aquí en Quito o también en la escuela cusqueña en la escuela quiteña o escuela y también en la escuela cusqueña el momento que abren gracias a a la misma iglesia abren escuelas de artes escuelas de esas artes los primeros en destacar fueron los indígenas y tenemos por ejemplo aquí tenemos bueno ya lo vamos a ver pero Caspicara le comparaban con Miguel Ángel con Miguel Ángel el que hizo el David el que hizo el mural perdón el el tumbado de de la basílica de San Pedro o sea el que hizo la piedad lo comparaban lo comparaban los mismos europeos lo comparaban con Miguel Ángel y de hecho el arte quiteña fue una de las formas de economía o de lo que o fue una de las formas por las cuales subsistía la la real audiencia de Quito o sea toda esa arte llegó a tener tal importancia que no sólo era consumida en América Latina sino era también ya consumida en Europa pero bueno sigamos entonces bueno sobre esto igual se se retrató mucho mujeres mulatas con hombres con europeos o mujeres negras con europeos sí bueno en Centroamérica cuáles fueron las características principales en Centroamérica en las características principales de de la arquitectura barroca por ejemplo la arquitectura y su patrón estético lo marcaban las condiciones del medio físico qué quiero decir con esto que en Centroamérica son lugares muchas veces muy calientes entonces o con una topografía muy muy difícil entonces marcaron las condiciones del medio físico es esencialmente decorativa no es tan decorativa es básicamente decorativa posee color a través de la piedra el ladrillo la tintura la yesería es esta es un barroco muy colorido en las pinturas se combinaron las formas decorativas indígenas con las europeas en cuanto a la escultura se caracterizaba por ser ornamental y un estilo extremadamente recargado en América el barroco alcanzó sus mayores aportes gracias a los indígenas o sea la modificación o las grandes modificaciones fueron gracias a nuestra mano de obra un indígena explícale que es un querubín no lo va a entender y no lo va a entender y por lógica básica o sea porque para nosotros un dios era las estrellas era el sol era la tierra que me da de comer pero no era un querubín o sea no entendíamos que era un querubín o un ángel entonces los indígenas los españoles decían bueno supongo yo no lo he leído pero le decían al indígena ya haz alguien como un niño con alas es un niño un niño lindo lindo niño que tiene su forma es gruesito como somos nosotros y le voy a poner alas ya unas alas de no sé de de algún de de un ave ya o sea de no sé de de una garza o de de algún ave que existía aquí y los ponían no entonces esto ayudó mucho o esta esta mezcla del origen del origen que era español con el estilo que era americano ayudó mucho y toda esta decoración aquí no se lo ve muy muy fuertemente pero se lo ve más en en Sudamérica pero toda esta decoración era o le llamábamos el ultra barroco o el barroco súper recargado el ultra barroco como les decía se desarrolla súper o bastante bien en México y en Sudamérica en Centroamérica no se desarrolla tanto pero se ve muy influenciado ya vamos a ver por ejemplo en los portones que ellos hacen no es no es tan recargado más bien no es recargado o sea tienen más bien estilos más cercanos al al renacimiento que al que al barroco pero por el tiempo es un barroco ¿no? bueno por ejemplo por ejemplo este es el arco de Santa Catalina el arco de Santa Catalina es uno de los lugares más reconocidos de la antigua Guatemala de la ciudad de Guatemala ¿no? en Guatemala hubo una ciudad a la ciudad hubo un sismo y dejaron todo botado ahí dejaron en ruinas y se fueron me parece que 40 kilómetros más hacia el norte donde no afectó el sismo y fundan la nueva la nueva ciudad de Guatemala pero a este lugar que se lo está rescatando se lo llama la antigua Guatemala y la antigua Guatemala es es visitado anualmente de hecho yo quiero ir a conocer o sea me muero por ir a conocer pero es visitado por miles de turistas porque es declarado como patrimonio como patrimonio de la humanidad por la UNESCO y este y esta y este arco de Santa Catalina pertenecía a a un convento de Santa Catalina que fue luego fue transformado en una capitanía general o ahí funcionaba la capitanía general de de Guatemala de de Santiago de Cabellos así se llamaba la a la antigua Guatemala la nueva Guatemala es Guatemala de la de la de la Asunción que hubo como les digo no hubo un terremoto destruyó la ciudad algunas estructuras quedaron en pie que fueron abandonadas y y transportaron a la ciudad más hacia hacia el norte ¿no? bueno entonces la antigua la antigua capital centroamericana del barroco fue trabajado fundamentalmente por el arquitecto Diego de Porras esta también es este en cambio es fachada de la ya esta es la catedral de la antigua de la antigua Guatemala fachada de Santiago de Cabellos se llama la ciudad o sea Santiago de Cabellos de Guatemala era Santiago de Cabellos y la otra es Guatemala de la Asunción o la ciudad de Guatemala de la Asunción esa es la nueva Guatemala entonces esta es la fachada de la catedral de la antigua iniciada en 1669 sorprende por la ah lo que les quería decir si vemos aquí es un estilo muy limpio ¿no? no es un estilo recargado si bien es cierto sorprende por el por el pináculo por los arcos tiene las las cornizas de embolado y termina si termina siendo un un barroco pero es un barroco más cercano hacia al renacimiento ¿no? entonces bueno la fachada de la de la catedral de la antigua en cambio sorprende por por la pureza del estilo español o sea es muy cercano al estilo español es muy cercano al estilo español y sobre todo al estilo más bien al estilo herreriano por ejemplo las columnas son unas columnas lisas unas columnas limpias no tienen ese estilo salomónico lo que quiero decir es que es un estilo español cercano o o más de mediados del del siglo dieciséis ¿no? perdón del siglo diecisiete bueno esta es en cambio es parte de la catedral como ustedes ven no sé si se dan cuenta es como que está en ruinas ¿no? es por lo que les cuento del terremoto y la gente se fue la el el estilo en centro américa el barroco en centro américo américa se caracteriza mucho por basarse en detalles minuciosos de curvas ¿no? en hojas decorativas simulan enredaderas sí por ejemplo aquí lo podemos ver eso los detalles decorativos las curvas sí este por ejemplo es preciosísimo es la iglesia de San Andrés de Shekul es una mezcla entre el barroco entre el barroco y el arte popular este también es de la antigua Guatemala y es es tiene esa mezcla ¿no? con arte popular es increíble este es hermoso pero si también vemos por ejemplo bueno tiene ya tiene columnas salomónicas tiene cornizas de voladas pero en cambio el uso de color ¿no? lo que no se veía antes este cambio es la Universidad de San Carlos de Guatemala es uno de los principales centros de estudios superiores en Centroamérica esta universidad fue una de las primeras que se fundó aquí en América ¿no? fue durante la colonia de la corona española fue aprobada por la misma por la santa sede ¿no? y y me parece que es de los jesuitas este por ejemplo es del palacio de capitanes generales este es del palacio o palacio real que igual está localizado en la antigua Guatemala actualmente es un es un museo y hay que pensar que como vemos aquí la ciudad ¿no? es una forma rectilínea ¿no? si vemos aquí la ciudad aquí tenemos la plaza central este es el palacio de capitanes o el palacio real aquí era el palacio del poder bueno y ahora nos pasamos a a Honduras esta es la catedral de de Comagua catedral de la Inmaculada Concepción este es un templo en en Honduras es de me parece que es igual me parece que es de de los dominicos se caracteriza ¿no? por este estilo austero lo vamos a ver más adelante de mejor manera pero es hermoso ¿no? es hermoso este en cambio es la iglesia de San Manuel de de Coleete en Honduras también es muy inspirada en las en las iglesias de de Bernini ¿no? con su retablo con su miren esta les traje sí justo por eso miren este es un estilo salomónico diferente ¿no? ya no es el el salomónico que en espiral si no es más bien son como anillos ¿no es cierto? hermoso increíble y miren estas columnas en cambio ya no son redondas sino ya son rectangulares bueno en cambio en Sudamérica ¿cuáles fueron las características en Sudamérica? chicos quieren hacer hijo de pato ha sido las siete y media no sigamos nomás ¿cuáles fueron las características en Sudamérica? fue la originalidad del estilo radica en la decoración muy variada cuyos motivos responden a cuatro tipos fundamentales la flor y la fauna tropical los motivos manieristas como sirenas mascarones etcétera motivos precolombinos lo que era lo nuestro el sol la luna los pumas etcétera elementos cristianos pre-renacentistas y la sirena aparece en los templos ribereños del lago Titicaca y aunque es un elemento proveniente de la antigüedad clásica recuerda la tradición indígena de dos mujeres peces que sedujeron al dios Tunupa esto también es interesantísimo o sea como hay esa conexión entre culturas que nunca antes se habían visto las las sirenas es algo es algo europeo pero nosotros en el lago Titicaca teníamos algo muy similar ¿no? entonces el barroco en Sudamérica sobre todo a lo largo de la de los Andes a lo largo de la cadena montañosa de los Andes dámese Bogotá Quito Río Bamba Cuenca Loja Lima Cusco bueno Lima no pero Cusco le llamaban el barroco andino que es una una arquitectura mestiza que que se entiende mucho gracias al movimiento que hubo en unos lados más en otros menos pero hubo mucha incorporación de elementos o de motivos precolombinos motivos muy indígenas como lo que decía aquí ¿no? el sol la luna pumas entonces por ejemplo a los indígenas les decían tienes que dibujar un diablo y esos no entendían que era un diablo decían el diablo es alguien que mata a la gente ah es un puma entonces lo dibujaban como un puma entonces esto se dio por ejemplo mucho en Arequipa en Titicaca en Potosí en Bolivia en Perú en el altiplano de Bolivia hay arquitectura muy hermosa o sea y lo vamos a ver ¿no? por ejemplo vamos a ver el barroco en Perú fundamentalmente decorativo los tres grandes centros del esplendor fueron Lima Cusco y Arequipa el barroco en el Perú fue reinterpretado y aquí hay un artista increíble que se llama Diego Quispetito y en un periodo y perdón y fue dado en el periodo como lo que les decía que trataba de evangelizar ¿no? y se trataba mucho de de conquistar nuevas almas ¿no? para el para el catolicismo por ejemplo este es el centro histórico de Lima sobre la calle Girón de la Unión esta calle es una calle muy plagada de lo que de lo que les decía es una calle del centro histórico de Lima que durante muchos años fue la más importante fue la más importante era uno de los ejes longitudinales de Lima ahí era caracterizado porque ahí vivía toda la aristocracia colonial luego claro ya la aristocracia se fue generalmente suele irse a las a las periferias pero ahí se reunían los más célebres habitantes de toda la ciudad posteriormente bueno como sucede o suele suceder o ha sucedido con nuestros centros históricos se degradan se convierten más bien en estilo de mercados informales y se pierde ese carácter histórico que debemos rescatar ¿no? pero pero bueno es una es una calle muy hermosa muy hermosa le al al centro de al centro de Lima también le conocen como el Damero de Pizarro porque es es como fue fundado ¿no? como fue fundado como fueron implantadas las 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 vías ¿no? esta es la catedral de Lima es una de las principales o si es una de las principales iglesias de Lima una de las principales características del barroco americano es la importancia que adquirió la arquitectura con respecto a las otras artes esta propuesta se debe a la necesidad de crear iglesias para recibir a las poblaciones recientemente cristianizadas otra característica importante es la rica decoración de las fachadas y los interiores de los edificios el barroco hispano en hispanoamérica es esencialmente decorativo ya que se aplica a un lenguaje ornamental a esquemas constructivos propios de la tradición española esta es la catedral de Lima ¿no? voy a ir un poquito más rápido porque ya no tenemos mucho tiempo bueno igual durante el siglo 17 lo que iniciaría lo que iniciará como una ermita franciscana se convirtió con el paso de los años en uno de los máximos exponentes del barroco peruano bueno entonces esta esta iglesia es una de las más importantes de todo un complejo religioso que existe en el centro de Lima bueno actualmente fue me parece que fue realizada por los franciscanos que es otra orden de los franciscanos pero actualmente es administrada por los jesuitas y es hermosa la catedral de Lima con los cambios introducidos en esta en esta iglesia porque como en toda nuestra cadena montañosa ha habido sismos y todo se le yo alguna vez veía otras imágenes que incluían otros elementos pero se le ha ido restaurando se lo ha ido cambiando vamos a ver también en las próximas clases de esto de la de respetar la arquitectura de las siete lámparas de la arquitectura que es respetar la arquitectura igual la restauración bueno vamos a verlo más más adelante en las siguientes clases pero esta arquitectura es inicialmente responde a una arquitectura barroca sobre todo por la entrada tipo tipo altar que tienen y las torres no y las torres que ya se incorporan hasta campanarios y las linternas pero lo más hermoso de esta iglesia no está afuera sino es adentro el altar mayor es increíble no bueno la iglesia de la merced en lima esta iglesia en cambio se le incorporó mucho los los fuertes contrastes de luz y de sombras está bien muy hermosa bueno esta es la iglesia de san angustín y esta también tiene otra parte que es el convento de san agustín que igual se encuentra en el centro histórico de lima frente a la a la plazoleta del mismo nombre a pocas cuadras de la plaza mayor de lima bueno en el virreinato de perú se da lo que lo que se le conoce hasta ahora como la escuela cusqueña se denomina escuela cusqueña un estilo artístico propio del periodo de las colonias americanas que tuvo su más característica producción en la ciudad peruana del cusco entre los siglos diecisiete y dieciocho el gran propulsor de la escuela cusqueña fue el obispo del cusco manuel de molinedo y angulo quien llegó en mil seiscientos setenta y tres su obra fue la reconstrucción de las iglesias dañadas por el terremoto de mil seiscientos cincuenta con tal propósito se hizo la redecoración total de la catedral la escuela cusqueña es muy célebre sobre todo por la por la pintura si también tiene elementos de arquitectura sobre todo de reconstrucción pero en cuanto a pintura es increíble y es para la época era muy de era hasta cierto punto salida de los cabellos no era era que le que podría decir era tendía era provocativa por así decirlo no pero tiene un gran valor y una y una originalidad increíble tiene el resultado de estas dos corrientes de esta corriente indígena y esta corriente mestiza porque sus pintores eran indígenas y mestizos generó una expresión y una y una realidad y una visión del mundo completamente diferente ¿no? a lo que a lo que había es realmente hermosa bueno aquí vamos a ver por ejemplo la catedral del Cusco en Perú Cusco la antigua sede imperial del Tahuantinsuyo incaico o sea el Tahuantinsuyo tenía dos dos capitales en el sur era el Cusco la ciudad del Cusco y en el norte era Tomebamba lo que ahora es Cuenca entonces la antigua sede imperial del Tahuantinsuyo del sur incaico estuvo destinada a ejercer durante el virreinato un papel de primer orden en el universo de las artes la catedral del Cusco es algo súper hermoso es está en honor a la virgen de la de la asunción es principalmente o es el es principalmente una iglesia digamos en la parte frontal pero en la parte posterior es un monasterio ¿no? y bueno tiene algunas otras cosas más es tiene también pues me parece que son como cuatro mil metros cuadrados de de construcción tiene varios monumentos tiene varias capillas tiene varios templos igual está declarada como como está declarada como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO es es increíble es hermosa la la catedral del Cusco este es el retablo peruano el retablo peruano atravesó por varias etapas en su época cumbre fue durante mediados y finales del siglo diecisiete con sus grandes columnas salomónicas y el máximo exponente en su tipo es de este periodo conservado hasta nuestros días es el retablo mayor de la de la compañía del Cusco ¿no? es un retablo hermosísimo este bueno esto es la escuela cusqueña esta es la pintura de la escuela cusqueña esta es la virgen de la leche me parece que es de Diego Quispequito es hermosa ¿no? es increíblemente hermosa es una virgen que una virgen humanizada que le está dando el sed a su a su hijo ¿no? y un hijo con un rostro pícaro digamos un rostro singular como todo niño un rostro inocente que regresa a ver ¿no? y los ojos de una madre que se siente completamente enamorada de su hijo es hermosa esta 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 imagen es increíble el uso de los tonos el color el contraste la manta o sea es realmente impresionante esta esta imagen y esta es la adoración de los reyes vagos pintura anónima ah ¿por qué es pintura anónima? porque antes no se incorporaba insignia o firma en las en las imágenes ¿no? entonces muchas pinturas de esta época terminan siendo anónimas bueno pintura anónima realizada entre 1740 y 1760 pertenece a la escuela cusqueña de pintura es una representación mestiza de un célebre pintura de Rubens bueno las características de la escuela cusqueña fueron lo que les decía ¿no? era es una mezcla increíble increíble entre la o sea de culturas o sea para los nuestros indígenas no era nada era lo más común por ejemplo dar pecho a su hijo que para los españoles no era lo normal no era lo habitual nada más bien un complejo ¿no? y claro un indígena al pintar esto queda quedan asombrados ¿no? es increíble esa pintura es hermosa es dramática el uso del color tiene una es una imagen como distorsionada o sea es hermosa ¿no? bueno ahora vamos a ver un poco también lo que lo que sucedió en Colombia en Colombia bueno en Bogotá sobre todo tenemos a Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos que fue un pintor más importante de la época colonial española en Colombia trabajó durante una era dominada por el estilo barroco hispanoamericano que posterior que prosperó a partir de 2650 1750 la mayor de sus pinturas son religiosas son religiosas en naturaleza con temas que incluyen la vida de Cristo y de la Virgen y de los santos y de las escenas del Nuevo Testamento en cuanto a arquitectura tenemos por ejemplo la capilla la capilla del sagrario en Bogotá bueno continuemos porque ya no nos queda mucho tiempo bueno este es el barroco brasileño llega por por parte de los portugueses laicos y religiosos tiene lugar en el siglo tiene lugar en el siglo constituye una amalgama de diversas tendencias barrocas portuguesas francesas italianas y españolas tal mezcla se acentúa en los tazeres laicos multiplicados a lo largo del siglo en los que maestros portugueses se unen a los hijos de europeos nacidos en Brasil y sus descendientes mestizos y mulatos para realizar algunas de las más bellas obras del barroco brasileño puede decirse que la amalgama de elementos populares y eruditos producida en las cofradías artesanales por ejemplo este es Antonio Francisco de Lisboa o Antonio Francisco Lisboa conocido como Alejandrío y fue un escultor ingeniero arquitecto brasileño y es considerado uno de los más grandes representantes del barroco en Minas Gerais ¿por qué en Minas Gerais? porque ahí fue el centro de de la colonización en Brasil por la extracción de de piedras preciosas en en Minas Gerais por eso es Minas Gerais son Minas y bueno y no solo de Minas Gerais sino de todas las artes plásticas en Brasil y una de las más grandes o célebres catedrales en Brasil es la iglesia de Nuestra Señora do Carmo o Señora o Señora de Carmen me parece que es Nuestra Señora del Carmen y es un templo católico en la ciudad brasileña de Ouro Preto es hermosa es que igual se compone de una iglesia de un monasterio y de algunas cosas bueno y al fin justo lo que quería llegar vamos a ver ahora es lo más importante de toda la clase es el barroco de la Real Audiencia de Quito el barroco en Quito es representado en las artes por la denominada escuela quiteña que se desarrolló en el territorio de la Real Audiencia más o menos desde la segunda mitad del siglo dieciséis hasta la hasta la primera parte del siglo diecinueve más o menos las fachadas de las iglesias es es un sobresaliente barroco ¿no? construidas con piedra gris de origen volcánico eso es lo que nos benefició a nosotros increíblemente nuestras piedras o la diversidad que tenemos en piedras tenemos piedras de origen volcánico tenemos andesitas tenemos de todo entonces eso benefició mucho para el desarrollo de nuestra arquitectura la arquitectura del siglo dieciocho con profusas ornamentaciones la época barroca se caracteriza por la extravagancia y la ostentación de las formas expresivas casi similares a las esculturas con especial atención a la intensificación de los ornamentos son la norma se creó así un efecto más teatral con iluminación interna y externa y el uso de sombras más pesadas para acentuar el diseño la escuela quiteña la escuela quiteña es como se ha llamado al conjunto de manifestaciones artísticas y de artistas que se desarrolló en el territorio de la real audiencia de quita de quito desde pasto y popayán por el norte hasta piura y cajamarca por el sur durante el periodo colonial es decir durante toda la dominación española que duró en nuestro territorio desde mil quinientos cuarenta y dos hasta mil ochocientos veinticuatro aquí hay una imprecisión bueno mil ochocientos veintidós nos 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 declaramos o nos liberamos del yugo español pero duró hasta mil ochocientos veinticuatro hasta que hasta que salieron también se considera como una forma de producción artística y fue una de las actividades más importantes desde desde el punto de vista económico de la real audiencia de quito lo que quiero decir aquí es que era tan importante el arte que se producía acá que se exportaba a otras a otras regiones de américa latina mismo y también de europa hay que pensar que más o menos el la dominación española aquí duró como trescientos años es decir si es que nosotros pensamos desde el punto de vista en tiempo nosotros hemos sido más más tiempo hemos sido colonia que que país libre no o sea de como país libre vamos doscientos años pero como lo colonia estuvimos como trescientos o sea pero bueno destacar que durante el periodo colonial se desarrolló la escuela quiteña la cual obtuvo un gran prestigio durante los siglos diecisiete y dieciocho tal fue su fama que el rey carlos tercero aseguró que esta escuela no tenía nada que envidiarle al italiano miguel ángel lo que les decía no acá se lo comparaba mucho con con miguel ángel pero no sé si será por la cercanía pero yo a caspicara creo que es mucho más increíble que lo que hizo miguel ángel desde mi punto de vista nada más bueno la escuela quiteña se llamó el conjunto de manifestaciones artísticas y de artistas que se desarrolló en el territorio de la real audiencia de quito desde pasto y papayán al norte hasta piura y cajamarca por el sur en la intendencia de trujiro durante el periodo colonial desde la segunda mitad del siglo dieciséis hasta el primer cuarto del siglo diecinueve es decir durante la dominación española la escuela quiteña alcanzó su época de mayor esplendor entre los siglos diecisiete y dieciocho llegando a adquirir gran prestigio entre las otras colonias americanas también se considera como una forma de producción y fue una de las actividades más importantes desde el punto de vista económico de la real bueno lo que ya vimos antes entonces esta fue la la real audiencia de quito no alguna vez alguna vez eso fue se acuerdan que bueno ustedes no porque eran todavía tal vez ni nacían pero sixto durán bajén decía ecuador así será un país amazónico es porque sólo por el ecuador pasaba el amazonas cuando éramos real audiencia entonces la real audiencia de quito y bueno fue una de las partes más importantes o la parte más importante dentro del virreinato de nueva granada acuérdese que esto pertenece al virreinato de nueva granada nosotros éramos una de las partes más importantes sobre todo adquirió real importancia sobre todo porque porque por la producción artística que se da acá ¿no? un poco más o menos para entender cómo era o cómo estaba organizada o cuál fue la organización política nosotros bueno teníamos en España teníamos al rey teníamos la colonia era el nuestra máxima autoridad era el virrey estaba la real audiencia de quito y teníamos el cabildo y los corregimientos ¿no? pero esto produce la real audiencia de quito esta es nuestra señora de la asunción de popayán de Bernardo de Legarda o la virgen de quito la escultura más famosa de Bernardo de Legarda después de en base a esta virgen se hace el panecillo ¿no? en cuanto a pintura tenemos por ejemplo las las betlemitas de San Juan de Dios José Cortés de Alcocer perdón de José Cortés de José Cortés Alcocer del siglo diecinueve tenemos por ejemplo los negros de Esmeraldas del siglo dieciséis de Andrés de Andrés Sánchez de Hualqué tenemos bueno la escuela quiteña barroca tras la fundación de la ciudad de mil quinientos treinta y cuatro y el crecimiento de la primera generación de quiteños se vio la necesidad de crear un sitio en el que estos pudiesen educarse correctamente es así que se convienda la labor al profesor Juan Griego quien se encarga de enseñar a leer y escribir a los habitantes de la pequeña vida en una escuela que funcionaba en la catedral debido a la falta de un lugar apropiado en mil quinientos cincuenta y dos de esta labor pasó a manos del obispo de la comunidad franciscana Francisco Morales quien fundó el primer centro de educación formal llamado San Juan Evangelista durante seis años San Juan Evangelista fue un colegio de enseñanza práctica donde además de leer y escribir se aprendían otras labores como usar el arado sembrar semillas hornear ladrillos la institución estaba destinada de preferencia a indígenas y mestizos y uno que otro criollo huérfano los profesores eran religiosos y la enseñanza era gratuita a este colegio San Juan Evangelista le sucede el colegio de San Andrés nombrado así por el virrey que estaba el gobernador el virrey del Perú o sea en el virreinato del Perú había un virrey la máxima autoridad que era Andrés Hurtado de Mendoza entonces por eso le ponen San Andrés y justo por eso o sea porque lo que querían era que se empiece a a dar una educación mucho más más fuerte o sea y se le le ponen San Andrés justo para que el rey acceda entonces el rey accede se empieza a dar una hasta una educación media posteriormente llegan los los jesuitas y a esa educación media más bien le pasan a ser una educación una educación superior que empiezan lo típico teología leyes y medicina bueno entonces dentro de ellos en este y también se cambian también las autoridades entonces llega por ejemplo Fray Jodoco Rique Fray Jodoco Rique él era un él era un artista era un pintor y escultor sobre pero sobre todo era pintor entonces Fray Jodoco Rique empieza a enseñar el arte y el oficio de la pintura entonces en el primera en la primera etapa o en la primera parte de o en el en el siglo dieciséis sobre todo se destaca la escuela de Quito por la pintura por unos por los deslumbrantes pinturas que existían en ese en ese tiempo pero posteriormente se empezó a integrar escultura arquitectura al final ya hasta platería wolf reería bueno entonces de entre ellos destacan el tiempo dos Jodoco Rique y Pedro Goseal quienes transforman profundamente esta institución básica en un lugar donde se comenzaba a formar los primeros artistas indígenas y mestizos de la escuela quiteña Mateo Mejía en 1618 fue el primer alumno que empezó a destacarse por su obra y firmarla algo que no era muy común en esa época algo que no era costumbre de la época como expresión cultural es el resultado de un dilatado proceso de transculturización entre lo aborigen y lo europeo es una de las manifestaciones más ricas del mestizaje y del sincretismo en el cual aparentemente la aparición del indígena vencido es menor importancia frente o ante el aporte europeo dominante nuestro sincretismo es de imposición es decir vinieron los europeos y nos impusieron algunas cosas y nosotros solo como mano de obra lo que hicimos fue plasmarle sí y freijo doco rique fue uno de los de los miembros más notables de la orden franciscana que fundó esta esta escuela de artes y oficios freijo doco rique tenía o tenía mucha influencia artística del renacimiento italiano de arte flamenco de este arte de mudéjar pero sobre todo de estilos barrocos que era lo que estaba dominando en esa época en Europa y lo que hizo freijo doco rique es tratar de profundizar y darle o o autentificar lo lo nativo no bueno los máximos exponentes en el siglo dieciséis son Jorge de la la cruz en arquitectura Jorge de la cruz me parece que es el que hace o o francisco morocho o uno de los dos es el que hace la iglesia de san francisco me parece bueno es jorge de la cruz en arquitectura francisco morocho en arquitectura fray jodó corrique en pintura fray pedro goceal en pintura fray pedro bedón en pintura andrés sánchez de igual que en pintura juan jose vázquez en pintura luis de rivera en pintura y escultura diego robles en escultura y francisco benítez en evanistería en pintura son los es lo que más se destaca en esta época el el arte quiteño por ejemplo aquí podemos ver un grabado ¿no? muy de muy del renacimiento este todavía no es no es aplicado mucho los colores las texturas todo es muy del renacimiento se llama dama principal de quito y su corte es anónimo en el siglo diecisiete ya empieza a destacarse la arquitectura con fray antonio rodríguez los hermanos marcos guerra perdón el hermano marcos guerra en arquitectura y escultura el padre carlos en escultura jose olmos pampite en escultura hernando de la cruz en pintura miguel de santiago en pintura isabel de santiago en pintura y nicolás javier goribar en pintura esta es la virgen alada de miguel de santiago no es hermosísima esta virgen y bueno y también lo de lo de su hija es algo algo interesante este es el el crucificado se llamó crucificado de la sala capitular del templo de san agustín este es en cambio de pampite pampite es uno de los mayores exponentes de de la escultura de toda el arte de toda la escuela quiteña él levanta las las primeras las primeras esculturas ya con un nivel muy expresivo en cuanto a pintura los máximos exponentes que fueron en ese tiempo que fueron Antonio Rodríguez y Marcos Guerra nótese que ambos el uno es fray y el otro es hermano ambos eran dedicados enteramente a a la construcción de iglesias pero las primeras edificaciones fueron en ladrillo en esta época no es en esta época que se construye la iglesia de san francisco pero la iglesia de san francisco termina siendo construida en varias en varias épocas en varios tiempos y termina siendo la iglesia ya vamos a hablar más adelante de la iglesia de san francisco pero termina siendo un conjunto arquitectónico y no es el más importante es uno de los más importantes de Sudamérica y es uno de los más grandes bueno lo de Isabel de Santiago Miguel de Santiago su padre era indígena era un era un indígena que 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 era era indígena que entra a la escuela quiteña que entra a la escuela quiteña porque queda huérfano de sus padres es albergado por sus por sus abuelos que también eran 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 indígenas y su nombre original era Miguel Bisuete y y fue adoptado por por no sé si adoptado recogido o atraído digamos por Hernando de Santiago que era un escultor y con el tiempo le dio su apellido y gracias a eso Miguel de Santiago pudo pudo trabajar en esculturas en ese tiempo se confería un certificado como un pintor o como escultor y eso y gracias a eso Miguel de Santiago logró obtener eso no no se conocen de Miguel de Santiago muchos detalles de su de su juventud niñez más que lo que les más que lo que les comento pero Isabel de Santiago fue su hija Miguel de Santiago le enseña todo lo que él sabía a su hija pero lastimosamente a su hija por ser mujer o sea Miguel de Santiago bueno era era indígena que le dieron un apellido español y gracias a eso que tenía un apellido español tal vez no lo consideraban indígena sino tal vez mestizo criollo y le otorgan el certificado como para que pueda pintar y además que lo que él hacía era increíble pero a su hija no a su hija no que era hijo de un pintor muy reconocido no le dan ese certificado por ser mujer en cambio entonces a Isabel de Santiago le fue negado el examen para certificarse como pintora profesional se convirtió en una de las artistas más reconocidas entre la alta sociedad quiteña por la admirable delicadeza de su estilo pero bueno eso es algo algo de anécdota bueno en el siglo dieciocho hay importantes representantes bien Bernardo de Legarda en escultura Manuel Chili más conocido como Cas Picara es lo más increíble que que ha existido para mí creo dentro de la escultura Manuel de Samaniego Vicente Albán Francisco Albán Sor María Estefanía Dávalos y Maldonado en pintura y escultura Sor María Estefanía Dávalos y Maldonado es familiar me parece que es prima o sobrina de de Pedro Vicente Maldonado del que estuvo en en la en la medición en la en la medición geodésica bueno Bernardo Rodríguez en pintura Laureano Dávila en pintura Fray Juan Albán en dibujo y Juan de de Nuesca en platería también ya se empieza a generar platería y olfebrería porque teníamos los minerales entonces lo de Manuel Chili o más conocido como Caspicara Caspicara es un vocablo quechua que es Caspi es madera y cara es rostro ¿no? entonces él era el 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 cara de madera no sé si como tal vez lo decían como como burla no sé pero era conocido como Caspicara y eso lo que él hizo es es increíble ¿no? lo de Caspicara él fue un aclamado escultor indígena fue si no fue el más importante fue uno de los más importantes y y lo que él hizo es increíble esta a mí me encanta por lo menos esta es se llama la sábana santa este está en la catedral es un Cristo que se refleja dolores un Cristo humanizado un Cristo que sangra una virgen que llora que clama al cielo la expresión de las manos la expresión del torso o sea es un es un Cristo que que sufre ¿no? es hermoso es es increíble esta esta escultura ojalá que la la podamos ver es increíble esto bueno entonces la arquitectura colonial entonces ya posteriormente al barroco viene la arquitectura colonial y se refiere al estilo arquitectónico de las de las potencias imperiales ¿no? Portugal España Inglaterra replicadas en sus colonias principalmente en América tenemos exponentes por ejemplo por ejemplo Guápulo tenemos San Francisco bueno tenemos algunas que ya la vamos a ver pero este estilo arquitectónico que viene desde España y es aquí depurado cambiado modificado es un digamos es un sincretismo de varias cosas o sea no es solo no solo es barroco también es renacentista muchas veces en en algunos casos también es victoriano o sea por ejemplo si nosotros vemos aquí es es muy renacentista ¿no? aquí es barroco en otros casos es gótico o sea es lo que se hizo en ese momento con lo que se conocía y al ser ciudades nuevas no respondía mucho a una imagen urbana de momento entonces hubo mayor libertad en la creación de estilos hay que pensar que los europeos hasta cierto punto vinieron acá a aprobar a hacer extravagancias a incorporar elementos entonces durante todos estos periodos coloniales a diferencia de las ciudades europeas de esa época nuestras ciudades o nuestras épocas era una amalgama de estilos eran había diferentes elementos muchas veces opuestos nuestras ciudades no respondieron a conceptos de homogenización de ordenación o no tuvieron esos cánones entonces aquí se aquí hubo este es el estilo colonial digamos o sea donde hay muchos estilos renacentistas muchos estilos barrocos estilos desde luego impera el barroco pero hay otros estilos lo que quiero decir no entonces por ejemplo esta es la iglesia de nuestra señora de Guápulo que ojalá también podamos visitarla fue uno de los primeros santuarios aquí en Ecuador es un hermoso rincón la verdad es que es y es en una como ladera es increíble es gracias al se le implantó ahí yo me preguntaba por qué hicieron una como quebradilla esa iglesia ahí es porque ahí apareció la virgen la virgen de Guápulo este si es un barroco perdón si este es un barroco ya fuerte no o sea perdón ligero tiene el estilo barroco pero no es cargado esta es de iglesia del sagrario es es en la calle García Moreno antes conocida como la calle de las siete cruces esta es la iglesia más hermosa yo creo que de toda América Latina posiblemente no conozco México pero creería que tal vez aunque conociera seguiría siendo la más hermosa esta es la iglesia del convento de de la compañía de Jesús es increíblemente hermosa esta está ubicada también en la García Moreno tiene también un un convento mayor es la iglesia la compañía y tiene un convento mayor que es increíblemente hermosa es tiene columnas salomónicas tiene unos fustes achatados lastimosamente no ha sido muy bien cuidada estas yo veía grabados antiguos que estas puertas tenían talladuras es hermosa es hermosa esta iglesia y lo más hermoso de esta iglesia no es lo que hay afuera sino lo que hay adentro adentro es increíblemente hermosa esta iglesia aquí también funcionó la primera universidad la no me acuerdo cómo se llamaba la universidad pero fue lo que ahora es la universidad la universidad central del ecuador por eso dicen que la universidad central del ecuador tiene más de trescientos ochenta años me parece que es la universidad San Gregorio San Gregorio me parece o San Jerónimo algo así es tan hermosa esta iglesia y tan importante para el mundo católico que el Papa Juan Pablo II vino y dio misa ahí y el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio el Papa Francisco cuando vino no dio misa ahí pero fue a dejar un busto a la a la Virgen de la Dolorosa bueno esta es otra otra iglesia hermosa esta es la Basílica de Nuestra Señora de la Merced nótese que tiene tintes barrocos tintes renacentistas es no es cargado tintes renacentistas tintes barrocos o sea hubo más libertad acá para hacer las cosas este es un edificio blanco y que tiene varias cúpulas tiene varias torres está decorado con elementos incas con elementos del arte mudéjar elementos árabes musulmanes el retablo fue construido por Bernardo de Legarda es hermoso también por eso le dicen la casa de las siete cruces no tiene siete de estas cruces a la García Moret esta también es una iglesia hermosísima es la iglesia de San Francisco es una es es una de las de los complejos católicos más grandes de todo de toda América Latina me parece tiene como cuatro hectáreas de complejo es es comparado con el escorial en España es hermoso realmente hermoso su construcción duró como doscientos cincuenta años me parece o doscientos años igual nótese que es arquitectura barroca y estas alas ya no sé qué o sea bueno esto es un barroco pero lo demás ya es medio es es algo diferente no es es más es todo esto es barroco pero lo otro es más libre no eso es la arquitectura colonial porque no es una arquitectura que que se practicaba completamente en España lo que se hizo acá es algo increíble es hermoso o sea se tomaron las mejores cosas de cada lado y se lo incorporó acá no bueno y esta es la iglesia de Santo Domingo en Quito también es una es una iglesia de los dominicos muy austera también pero aunque por dentro también es hermosa este en cambio queda en la calle Flores también aquí tienen una placita bueno y entonces con esto ya acabamos el día sábado por favor deben deben una imagen de cualquier iglesia puede ser la iglesia del Sagrario de Balvanera Balvanera fue la primera iglesia fundada aquí en Ecuador de la compañía de la Merced de San Agustín de San Francisco de Santo Domingo de lo que ustedes deseen y lleven elementos como para pintar y para dibujar si no sé si tienen hasta aquí alguna pregunta alguna inquietud chicos los que están aún arquitecto está interesante Alexander eres tú quien dijo si yo dígame arquitecto no lo que te iba a pedir es no sé si es que tú me puedes ayudar transmitiéndoles lo que tienen que llevar a tus compañeros por favor disculpa la molestia y el abuso no hay problema si por favor ahí les explicas en un mensajito el whatsapp igual si es que quieren saber pues que revisen después la grabación de la de la clase muchas gracias más bien a todos y disculpen que me haya extendido espero les haya gustado arquitecto ese deber es para el día sábado si el sábado lo hacemos no es deber hacemos en clase llevamos todos los implementos lleven los implementos para dibujarlos y y y y hacerlo en clase también por favor dame 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 comunicando a sus compañeros porque solo veo que están nueve o ocho están en clase sí creo que ya no aguantaron la presión dicen mucho clase bueno yo les avisé a uno a algunos de mis compañeros igual yo les avisé de mi curso por favor los que estén ayúdenme comunicándoles les pongo nuevamente la la imagen para que le tenga alguna captura lo que sea y o si no yo ya les mando también pero pero porque lo típico que pasa es que me empiezan a escribir y que había que llevar y que tocaba llevar y a veces no me avanzo con mi trabajo mismo y tengo que estarles explicando por favor más bien para que me ayuden a explicarles ya ya listo ya listo entonces con eso con eso terminaríamos les mando un abrazo y cuídense mucho nos vemos el sábado ya hasta luego